¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, aquí trayendo un videíto, mi primer videíto sobre este juego que lo acabo de conocer hace un ratito, no estaba grabando y jugué los primeros 10 niveles, se llama Souls, así como la película de Disney, pero no, es así, Almas, en el cual somos este personaje y estos dos que la siguen, pero el juego, no sé, cuando lo jugué me entretuvo mucho, me entretuvo demasiado, y dice Sabio Osuma, los siete señores caídos han sellado los portales, tu destino es liberar a los héroes de los siete señores, perdón si no leí completo, y luego dice Sabio Osuma, eres tú a quien han elegido los héroes, la única persona que puede liberarlo, y dice Darío Mago Dimential, ahora el portal que da inicio a tu viaje se abrirá, y ahí se abre, y aquí empezamos la poquiaventura, ponchi aventura, oye, pero está muy bueno el juego, les digo, me entretuvo demasiado este juego, mucho, 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 y este, vamos a empezar a traerles videos, si les gusta, ahí traer unos cuantos, para este, y dice, ya no, desde el comienzo, como ven tiene unos diseños muy muy bonitos, y ahí empieza señores, como les dije, ya jugué los primeros 10 niveles, aquí me hice una cuenta nueva, para jugarlos de nuevo, luego regresaré a mi cuenta principal, pero para que ustedes lo puedan ver conmigo, esto dice, te crearán de mis deseos, por favor salva las almas perdidas, y restablece este mundo fragmentado, como verán es un juego que está completamente en español, y eso me atrajo bastante, aparte que tiene unos diseños hermosos, primero debemos derrotar a los enemigos que nos bloquean el camino, y ahí nos van directamente a batalla, y bien simple, le vamos ahí a desplegar batalla, y nos dan esa recompensa si los derrotamos, está muy simple, aquí tenemos un tablero, en el cual nosotros tenemos que poner a nuestros campeones, no sé si se dice, y tenemos a dos, a dos campeones, ahí todavía no le dicen los nombres, pero ahorita vamos a irnos aprendiendo, y empieza la batalla, es una batalla en automática, pero, mira, te va avanzando las partidas, dependiendo de donde pongas tus destos, tus personajes en el tablero, afecta a si vas a ganar o no vas a ganar, ahí nos dan la recompensa, es rápido, y como les dije, ahí están los primeros 10 niveles, que eso ya lo hice yo en mi cuenta principal, y hay que hacerlo, vamos a hacerlo rápidamente, y va a llegar a un punto, donde, aunque sigamos atacando normal, pues no vamos a ganar, y ahí vemos al enemigo, a ver, ahí vemos al enemigo, a ver, en el celular se ve mucho más bonito, porque, pues en el celular ves la pantalla, y se ve con más calidad, todo, este, y aquí estoy en el emulador, ahí vamos a darle otra vez, desplegar batalla, ahí está rápidamente, a ver, vamos, 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 y van a ver que aquí, ya me van a ganar, ¿no?, pareciera que ya me van a ganar, porque aquí ya me van a derrotar a uno, y al otro también, ya me lo van a derrotar, y ahí está, y ahí, ese es el tacto del juego, ¿no?, vas a tener que ir mejorando, le vamos a regresar, le vamos a dar para atrás, y aquí, ya nos quieren dar personajes nuevos, aquí le vamos a invocar héroe, y aquí, nosotros le vamos a ver, invocación gratis, acá está, nos dieron a uno, y nos la dieron morada, gente, eso significa que es un personaje poderoso, vamos a ver si es el mismo, si es el mismo que tengo yo en mi cuenta principal, que se llama Caballero Azul Celeste, Kalyx, y tiene ahí bofetada, tiene unos ataques ahí muy chidos, a ver, y dice, los héroes épicos son increíblemente poderosos, los comparados con otros héroes, colecciona varios héroes épicos, y crea varias combinaciones estratégicas, este tipo de juegos me entretiene mucho, es como cuando estás jugando Candy Crush, si haces un movimiento, no lo pasas, si haces otro, puede ser que, puede ser que si ganes, dependiendo como veas el juego, ¿no?, ahí le vamos a dar para atrás, le vamos a dar otra vez a viaje, a nos vamos a ir a héroe, a no, todavía no, le vamos a dar batalla, simple juego, nos dice que nos vamos a batalla, y aquí ya podemos poner a nuestro héroe, como ven, simplemente lo ponemos, y ahí está, le damos inicio a batalla, y como es más poderoso, prácticamente, este, el juego nos va dando ahí unas tácticas chidillas, ¿no?, nos vamos a, le vamos bajando más vida, porque tenemos más poder, a ver, ahí está, rápido que se acabe, aquí lo, como yo, yo lo descubrí más o menos en este mismo tiempo, cuando estaba jugando al celular, que ahí tiene para que la batalla más rápida, vaya más rápida, ahorita la voy a poner la que sigue, y le vamos a desplegar batalla, le iniciamos batalla, le ponemos por dos, y eso hace que ataquen mucho más rápido, y eso hace que tú sientas como que, ahí fue cuando ya sentí, ah, no manches, con ganas, mira, ya es un superpoder, ¿vieron?, este, con ganas, porque así puedo ir pasando el juego mucho más rápido, ahí está, perfecto, ya vamos en el 5 de 10, perfecto, para ya después regresarnos a mi cuenta principal, cuando lleguemos al 10, entonces, vamos a darle, va a haber un punto, que creo que es por aquí, no sé, donde vamos a volver a perder, a ver, a ver, perdemos, ahí está, perdemos a uno, ¿por qué?, porque necesitamos maxear y ponerle equipamiento a nuestros personajes, que vamos a ir desbloqueando poco a poco, a ver, vamos a ver, y ven, ya me van a derrotar al personaje épico que tenía, que se llama Calix, y aquí hice Crecimiento de Logro, y vamos a mover, y aquí vamos a maxear nuestros personajes con lo que hemos ganado, aquí le vamos a subir el nivel, todo lo que podamos al épico, hasta el nivel 10, y vamos a maxear a este, que se llama Aarón, Aarón, ahí nomás le pudimos subir uno, pero con eso, ahí nos vamos a guía, y en guía, aquí nos dan una recompensa cada vez que vamos desbloqueando personajes épicos, nos dieron 100 gemas, ahí para que las vayan reclamando, y ahí regresamos para acá, no sé si ya con ese personaje podemos derrotarlo, vamos a ver, a ver, no, si ya con ese tiene, ya se ha hecho A2, mira, porque hay, cada ataque que hace el épico, con ese mismo, se echa todo, y ahí va, y con ese tubo, perfecto, acuérdense que hay que llegar hasta el nivel 10 para acabar el video, este, etapa 6, vamos a darle también otra vez más, y aquí, está raro, porque en esa última batalla nos dieron un personaje nuevo, que lo ponemos aquí, y tiene otro tipo de ataques, y si ven, tienen diferentes tipos de personajes, que sería ataque azul, ataque rojo, y ataque turquesa, que es el más bajo que tengo, que es como un, no sé cómo decirlo, el que trae el garrote, a ver, un saludo para los que nos están viendo en vivo, y bueno, ahí está, de ahí señores, este, vamos a la siguiente, que ya salió a las 7, le vamos a inicio de batalla, va a llegar un punto donde, otra vez no vamos a poder ganar, y tenemos que maxear personajes, si acuerdan, una época de juegos, tipo Clash Royale, es prácticamente parecido, este, pero acá, no es de torres, acá es directamente a la batalla, ir maxeando personajes, y dependiendo donde lo pongas, porque eso todavía no lo pone el juego, mira, aquí es creo que donde ya va a llegar, ya estamos en el 8, y aquí, nos ponen personajes más chetados, y aquí le vamos a dar, nomás por prueba, porque pues así nos dice el juego, es la parte de la prueba, aquí le ponemos, le ponemos, le atacamos, y va a llegar un punto, donde nos va a derrotar el enemigo, aunque ahí ya, se está poniendo buzo a mí, bien, 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 si no, es que, si ven, el contrario aquí, tiene, el personaje más chetado de él, lo tiene atrás, entonces, como mi personaje más chetado, no le da, lo llegan derrotando, entonces, eso fue lo que hizo, que yo perdiera en esta vez, entonces, aquí lo que nos está diciendo, es que nos regresemos, le damos otra vez batalla, y pongamos a mi personaje más chetado, atrás, le vamos a dar inicio de batalla, a ver, y, vamos a ver si así, y como estaba del lado izquierdo, eso hizo que su super poder, atacara al de mero atrás, y eso le bajó un chorro de vida, mira, y aún así, mi personaje más chetado, es el vital que tiene más vida, y ya no más falta, que ataca al que estaba atrás, y ganamos, oye, con un simple movimiento, ya no más nos faltan, unas últimas dos batallas, para acabar este videito, para que no esté tan largo, ya va 8 minutos, nos falta el de la etapa 9, le vamos a desplegar batalla, vamos a darle, creo que en esta me van a ganar otra vez, porque tengo que maxear al personaje, no lo sé, no me acuerdo, vamos a ver qué pasa, tendría que hacer, no, creo que es en la etapa 10, vamos a ver, vamos a ver, rápidamente, y ahí está, en la etapa 10, tengo que maxear mis personajes, eso yo ya lo sé, porque yo ya hice, este procedimiento, aquí, me puedo regresar, no, ahí, automáticamente, yo ya hubiera perdido, porque eso ya lo hice, en mi celular, y aquí, este, vamos a maxear personajes, a este lo tengo que llevar, a nivel 10, y el, y en los demás también, nivel 10, ahí está, perfecto, también me acuerdo, que para pasar, pasar el siguiente nivel, necesito sacar, invocar un nuevo héroe, pero todavía no tengo lo necesario, entonces nos vamos a ir a batalla, y vamos a ver, ah no, eso creo que lo hice, después de derrotar a estos personajes, vamos a irnos a batalla, y vamos a ver si me dan, al, siguiente héroe épico, este, que, que era como un árbol, para ver si a ustedes también les va a tocar, o es al azar, vamos a ver si es verdad eso, porque en mi cuenta principal, tengo a este, al que es azul, y de allá derrotamos al más fuerte, ¿por qué? porque maxeé a mis personajes, si no, hubiera perdido, y ahí está, esa fue, la etapa 10, y nos dieron, una para maxear, subir de nivel, al épico, dice tierra salvaje interminable, ahí cambió un poquito, la atmósfera, aquí, podemos hacer recompensa, pero miran, me estaba mandando a batalla, y podemos, tener unas bonificaciones, como, un pase gratuito, este, que si vas llegando a diferentes tipos de niveles, vas a ir desbloqueando cosas, como aquí me dieron, esta, que nos dan gema, y otra cosa, que con eso vamos a ir desbloqueando más, ahí dice que me vaya para atrás, me vaya para atrás, y, me va a dar, como les dije, este, poder invocar a 10, eso está genial, vamos a ver, vamos a ver si toca, que me toque el mismo, que tengo en mi cuenta principal, que sería, el, que es como un árbol, creo que sí, porque también es épico, y salió casi igual, así que vamos a darle, abrir todo, es el árbol, no, no es el árbol gente, es, Legou, guardián de las, este no lo tengo en mi cuenta principal gente, este, después cuando tenga mi segundo, eh, video que subo al canal, poderles enseñar el personaje, aquí tengo uno que es como un toro, wow, a ver si ese después lo consigo en mi cuenta principal, si vemos, si nos vamos a nuestros héroes, eh, tenemos que los épicos salen de color morado, y eso, lo que mejor que hay que hacer, es maxiarlos al máximo, si vemos en Legou, veo que está bien chetado este toro, lo voy a, lo voy a querer en mi cuenta principal, eh, si nos vamos para acá, nos vamos a héroes, nos vamos a este, hay que subirlo, hay que subirlo a nivel 10, para tener, y como ven, tengo 100 fichas de estas, que se llaman piedra de alma, que con este podemos, se usa para el avance de un héroe, ok, para que siga subiendo de nivel, y puedo subir con esta, a mis dos personajes épicos, ahí le damos para atrás, nos vamos con este, y en este también, ah, pero me faltan gemas, si tuviera gemas, también subiría este, perfecto, y, nos vamos otra vez para acá, y, tenemos ahí ya, que se nos desbloquearon varias cosas, gente, ahí tenemos un recompensa de viaje, que nos dan 300 gemas, tenemos que acá, este personaje dice, supera la etapa principal, que, mediante vayas haciendo, como que misiones, te van a ir dando cosas, ahí nos van a dar, creo que un personaje, perfecto, y nos va a, también alcanza el nivel 5, ok, perfecto, 100 gemas, supera la etapa principal, 5000 de oro, ah, mira, con estas gemas, ya vamos a poder subir el personaje, que les dije, eh, supera la etapa principal, perfecto, y ahí hasta ahí llegó, perfecto, y, como ven, también, aquí, en el búho, nos va a estar dando cosas, de vez en cuando, recompensa automática, 102 gemas, eh, creo que, se va a volver, no, hace rato vi, en mi celular, que me dio más cosas, pero bueno, también señores, tenemos un chat global, eh, en idioma español, eh, para que vayan, y aquí están diciendo, el directo de Sol, es super genial, el director, yo intenté subir, solo los épicos, los 5 que usa, son no sé qué, y ahí pueden estar planeando, y platicando con gente, y está super genial, el chat está muy fluido, tenemos aquí, que, eh, puedo subir, ah, aquí ya me dieron cosas, para equiparle a los personajes, que, eh, va a hacer que sean más chetados, aquí ya puedo auto equiparle, el casquito que me dieron ahorita, para que esté más chetado, y acá, como ya tengo más gemas, ya puedo subir de nivel a este, no, con esto, ya puedo llevar los personajes, a más nivel, nomás que ahí me va quitando más, vamos a subirlo a nivel 14, y este, vamos a subirlo a nivel 13, y, el personaje que me dieron ahorita, fue este, Navia, que, también ahí lo podemos subir tantito, porque se ve que vamos a usarla mucho, y es como que, un personaje que cura a los demás, yo creo, por eso está verde, este, otros personajes que no haya visto, este es el Arun, ya, ya lo habíamos visto, pero, es este mismo, no, ah, no, es Kali, tenemos este otro, está bonito, Celia, de Delia, que está aquí, Bacra, esta está Kate, muy bonita, este es el que ya teníamos, se llama Goda, como Chirio Oda, tenemos, Gilda, tenemos, ah, es otra Gilda, tengo dos Gildas, Pico, y este robot, que es como Marty, Marty McFly, Ann, y por último, pues el principal, que ya nos habían dado, que es Thomas, no, y ya para ir acabando el video, mira, ves que te dije, que me iban a dar otro de estos, y me dieron ahí, más gemas, más cositas, y pues bueno gente, como ven el juego, ahí yo, pues tengo que seguir jugando, tengo que en el próximo video, llegar a la etapa 20, o no sé, etapa 10, no sé, dependiendo, dependiendo, para que los videos, tampoco sean tan, tan largos, ya este duró casi 15 minutos, y ustedes, díganme en los comentarios, quieres que les traiga, más contenido sobre este juego, me gustó, me llamó la atención, me entretuvo mucho, cuando estuve jugando, en mi cuenta principal, y ustedes, díganme en el chat, que les traigo más videos, rompen el botón de like, suscríbanse al canal, activan la campanita, y los veo, hasta la próxima, los quiero un chingo gente, bye bye.